Música Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos de nuevo al Braserillo, que volvemos a encender, como cada semana, en la noche de este martes 6 de junio. Nuestro programa viene cargado de análisis político y evaluaciones sobre los acontecimientos más recientes, tanto en Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo y en el resto del país. Vamos a pulsar a través del análisis de nuestros invitados los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales el pasado 28 de mayo, ya fijándonos en los posibles acuerdos para la gobernabilidad de ciudades muy importantes, evaluaremos los resultados de los diferentes partidos y también escucharemos diferentes puntos de vista sobre su significado y repercusiones. No podemos obviar el tema electoral, profundizaremos hoy también en esos posibles pactos y escenarios de gobernabilidad en la provincia de Toledo, las alianzas políticas que podrían formarse y cómo podrían afectar al desarrollo político y administrativo, tanto de localidades destacadas como de la propia región. Y un tema, podemos subrayar el asunto, la cosa que ha generado gran atención en los últimos días, que es el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Nuestros tertulianos van a analizar y valorar también ese movimiento estratégico, si es una estrategia, así como la campaña de Sánchez contra lo que él denomina derecha extrema, y ese panorama político y complejo que es el puzle de la izquierda. Vamos a discutir hoy las posibilidades de gobierno, tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de julio, el destacado papel también de Vox, que podría influir como en las municipales y autonómicas en la conformación de un gobierno, y si Yolanda Díaz podría sumar fuerzas y convertirse en un factor determinante, más allá de la izquierda en este proceso electoral. Con este menú hemos sentado hoy a la mesa a nuestros habituales analistas y opinadores, Antonio y Jan, profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y feliz semana del Corpus. Y feliz semana del Corpus, vamos a hablar de ello enseguida, ¿sí? Carlos Bermejo, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Bienvenido. José María San Román, buenas noches. Buenas noches. Y por último, pues alguien que forma parte de la casa desde hace ya mucho tiempo, pero que se ha incorporado recientemente al Braserillo y que es un colega tuyo, que también se llama José María, tenemos dos Carlos periodistas, dos Antonios aquí y hoy dos José María juntos. José María Ruiz, buenas noches, bienvenido. Encantado, ya sabes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, y con ganas de analizar porque hay tela que cortar. Claro, es que vivimos una época muy interesante desde un punto de vista político. Y para el analista, pues tanta riqueza de noticias y tan diversas y tantos frentes que se abren, pues hombre, pues es un momento apasionante. Y fíjate que terminamos, ¿verdad, Bermejo, de unas elecciones, la campaña, noche electoral y vuelta otra vez, al día siguiente, ¿no? El anuncio del 23 de julio. Sí, así es, parece que vivimos en el Día de la Marmota, ¿no? Una campaña electoral continua a la que también se podrían sumar, pues ahora, después de las elecciones autónomicas y municipales, pues la lucha por los candidatos, la situación de las diferentes provincias, diputaciones... Bueno, es un periodo, como decía José María, muy interesante para los que nos dedicamos al análisis político. Pero además es que le pilla a todo el mundo con el paso cambiado, Illán, porque están los partidos intentando configurar ayuntamientos, pactos y demás, que de ellos vamos a hablar ahora porque muchos de ellos se producen en la provincia de Toledo, pero los propios partidos, incluso el Partido Socialista, quien convoca las elecciones, ahora configurando listas para el Senado y para el Congreso. Y antes de este sábado, de esta semana, las tienen que tener. Son listas muy diferentes, no hay, no se solapa lo que hagan en los ayuntamientos, en las diputaciones, con la gente que tenga que ir al Congreso, que al fin y al cabo son pocos puestos por provincia, ¿no? No podemos obviar que estamos realizando, ya lo ha dicho aquí, Illán, este programa en los estudios de Teletoledo. Toledo respira esta semana al Corpus, Toledo es una belleza siempre, pero pasear por sus calles hoy es hacerlo bajo palio, rodeados de olor a incienso y aroma de ese Corpus. En el que participa San Román de una manera muy especial, por eso te quiero preguntar, Otro Corpus más. Otro más, aunque este año a ver si nos pasa por agua, porque la previsión parece ser que justo además en el intervalo de la procesión y en el intervalo de la corrida de toros puede que haya lluvia, no sabemos qué pasará. Creo que pretende, el arzobispo ha dicho que pretende... Pasar la procesión por la tarde. No, o incluso retrasarla un poco, esperar un poco o pasarla por la tarde. Entonces habrá que ver en función de la meteorología, está claro que eso va a ser en el momento cuando se decida. El día de los toros, del año pasado, tú y yo que vimos la corrida de Corpus, estuvimos en la plaza de toros, cayó la tormenta del siglo y luego después escampó un poquito y muchísimo calor. Sí, yo total. Eso siempre ocurre, pero tú que has vivido muchos Corpus, la meteorología juega un papel muy importante. Juega un papel importante, lo que pasa es que los Corpus no han sido, por lo general, no ha habido ninguno que se haya suspendido por la meteorología. De hecho, yo recuerdo de niño un Corpus, que creo que fue el año 2009, ya no era tan niño, pero sí, tenía 14-15 años y recuerdo un Corpus muy lluvioso, muy lluvioso, que además es un problema tanto para los que salimos como para la gente que está, ¿no? Y además la espantada ante una lluvia, pues es grande y puede producir que es un problema un poco más serio, que es la avalancha de gente, ¿no? Es verdad que históricamente ha habido alguna ocasión en la que la lluvia ha motivado algún problema para la procesión del Corpus, pero bueno, no ha sido óbice para comer después de 800 años de tradición, no ha sido bien para que no siga vigente. Y sigue la tradición viva de las cofradías, ¿cómo está la cosa del alma, del espíritu, de la fe? Sigue, las hermandades siguen, las cofradías siguen, unas hacen su papel, otras no lo hacen tanto, pero bueno, al final son entidades conformadas por hombres y mujeres, y esos hombres y mujeres, con sus defectos y con sus virtudes, pues las llevan unas con más acierto y otras con menos, ya digo, eso depende de la función de cada uno. Bueno, pregúntale, Carlos, lo que ayer me preguntaste cuando fuimos a la fiesta del digital Castilla-La Mancha, que fue ayer lunes extraordinaria, hoy se está celebrando en estos momentos, en estos momentos, la fiesta del diario y la tribuna, ese enclave Corpus de ayer y el enclave que también presenta el diario y la tribuna con toda la sociedad toledana y reunida, y estuvimos allí, y bueno, estaba el presidente de Castilla-La Mancha, toda la gente del Partido Popular, toda la gente de la política, de todos los partidos y de la sociedad, entonces a mí me preguntabas, los patios, porque pasamos por, por ejemplo, por el patio de mi amigo y ex jefe Andrés León, un grande de la comunicación que tiene una casa con un patio extraordinario, los patios, y me preguntabas, ¿pero los patios se puede entrar, se puede visitar? Sí, me dio mucha atención, vimos varias visitas guiadas a los patios con sus explicaciones, me recordó a los patios de Córdoba en la semana en la que se pueden visitar, y le preguntaba efectivamente a Jesús, ¿qué horario sabía?, ¿cómo te podías apuntar?, ¿cuál era la manera de poder visitar esos patios?, ¿qué días serán visitables? Es un poco la idea que tomó Andrés León, precisamente, con otras personas en Toledo, que crearon la asociación de patios con la finalidad de que esos patios toledanos tuvieran más vidas, tuvieran actividades culturales, se hiciera, por supuesto, las actividades del corpus, anualmente ahora hay unos premios para los patios, el mejor patio, el que tiene el mejor entorno bioclimático, en fin, hay por varias categorías, el que tenga el más artístico, etc. Pero se pueden visitar. Se pueden visitar en internet, en la página web del ayuntamiento hay una lista con todos los patios de Toledo, que me parece que son hasta 23 los que se pueden visitar este año, medio, y vienen los horarios. O sea, hay patios de vida conventual, por ejemplo, el patio de la enfermería del convento de Santa Isabel, muy interesante, es muy interesante el de Andrés León, en la calle de la Merced, es muy interesante. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Creo que ahora mismo este año son 23 los que han concurrido. Son muy interesantes los patios del callejón de San Pedro, que está justo en la salida de la catedral, bajando, en la paralela a la bajada del barco, eso son muy interesantes. Pues los patios abiertos de par en par, como el Corpus en Toledo, así que enhorabuena a todos los toledanos de devoción y de tradición de esta fiesta inmensa y tan española. Pero no todo es devoción. Bueno, no todo es devoción. Es una fiesta muy barroca. ¿Tú cómo disfrutas con el Corpus? Muy colorista, muy llamativa y también un poco todo lo que sale en la procesión no es espiritualidad, porque también hay un poco feria de vanidades. No sé si José María San Román, que es de los que sale en el Corpus, pues no puede ratificar. Pero en el Corpus, por ejemplo, ahora mismo que ya están adornadas las calles, hay adornos florales, hay que están preciosas las calles, pero tiene un contrapunto muy interesante, muy interesante, muy curioso y a mi modo de ver un poco cutre, que es todas esas arcillas desvencijadas que se sacan y se hacen un atadijo ahí en los laterales para después salir a sentarse a ver la procesión. Bueno, creo que eso de las arcillas ancestrales y cutres yo no lo dejaría. En una ciudad, en una ciudad moderna, pero es que las tradiciones también son cutres, no todas las tradiciones son hermosas. Cuidado que te están metiendo en un jardín. No, no, me meto en un jardín clarísimo. Creo que una ciudad debe cuidar sus detalles y en una procesión tan fastuosa, tan estética, tan hermosa como es la procesión del Corpus de Toledo, tú te haces el paseo esta noche y ya están los atadijos de sillas, la silla más vieja que haya en la casa es la que se ha sacado. Pero Antonio, ¿tú quieres que se haga mejor como en Sevilla, que se alquila las sillas? Sí, también, sí, también las sillas. Que no estén desvencijadas, ¿no? Como estampa, me parece que en una ciudad moderna que tiene esa trascendencia de patrimonio de la humanidad, ese patrimonio de arte povera, yo lo cuidaría un poco. José María Ruiz, ¿has visto algún Corpus de Toledo? Sí, claro que ha venido, bastantes años. ¿Y qué te llevas de ahí? En primer lugar, me imagino que habrá también su serie de vanidades, pero como yo lo veo desde fuera, no soy local, yo eso no lo sé apreciar. Yo lo que veo ahí es un fervor, una gran devoción, una ciudad que sale a la calle, que se engalana para esta semana y es algo muy emotivo, precioso, y aquellos que tenemos un sentimiento cristiano, pues es muy estimulante. Bueno, también les voy a preguntar luego qué opinan sobre lo que llaman ya una injerencia de unos parlamentarios alemanes, de unos diputados alemanes que iban a viajar este lunes a España para visitar el Parque Nacional de Doñana y los cultivos de fresas, también, de esa zona, de ese territorio andaluz. Visita que ha sido suspendida debido, aseguran al adelanto electoral, con el trasfondo, dicen ya, de una acción adelantada por los socialistas para desprestigiar, digamos, al gobierno popular de Andalucía. Yo solo planteo una situación, al igual que quieren, con este tema de las fresas, vamos a ver, al igual que quieren venir a España unos diputados alemanes no parlamentarios europeos, diputados alemanes, ¿ustedes se imaginan que diputados y españoles, por ejemplo, hubieran viajado a Alemania a vigilar a los vehículos de una conocida marca por todos los líos que ha tenido, o a preguntar o a investigar alguna marca alemana de alimentación o de algún producto que allí se produzca? ¿O de lo que sea? Porque estamos hablando de unos ecologistas alemanes que mandan en el Parlamento Alemán, que quieren saber cómo se riegan las fresas en Doñana, precisamente en medio de la polémica que mantienen en estos momentos aquí en España el gobierno central con el gobierno de Andalucía y con Doñana de fondo. Así que ya lo que se ha notado es que en los muchos, bastantes supermercados alemanes que hay repartidos en España, que hay bastantes, pues ya se está conociendo que no se están comprando fresa alemana o de otros países que se venden en esos supermercados. Luego, se lo voy a comentar porque seguro tienen una opinión interesante. Pero vamos a quedarnos ya con lo más cercano que han sido los resultados que nos han dejado las elecciones autonómicas y municipales, que sí tuvo un análisis de Antonio Illán, que compartía el martes pasado esta mesa, después de la jornada electoral del 28 de mayo, pero no hayamos tenido oportunidad de escuchar las valoraciones que Bermejo, José María Ruiz y José María San Román han hecho de los resultados en este programa. Así que vamos a escuchar a estos tertulianos de hoy opinar sobre unas elecciones que han sido de especial relevancia, que han determinado la composición política en Castilla-La Mancha con un nuevo mandato para Emiliano García Page y el PSOE y el rumbo que ha variado en ciudades importantes. Las cinco capitales de Castilla-La Mancha se tiñen de azul del Partido Popular y el cambio de dos alcaldías, de dos mujeres, Milagros Tolón y Tita García-Elez, que aunque ganaban en votos, pierden las alcaldías de Toledo y Talavera. ¿Tu opinión, Bermejo? Bueno, pues el análisis, aunque llegue tarde, no lo es tanto porque el golpe magnífico, maestro y terrible de Sánchez anunciando el anticipo electoral, pues ha desviado un poco la atención del análisis de la derrota socialista y esa llegada de la marea azul y verde a la mayoría de los municipios y comunidades autónomas de nuestro país. El gran vencedor, aquel que dijo Alfonso Guerra, el que resiste gana, fue Emiliano García Page, que ha logrado resistir o mantenerse casi casi seco, impermeable a esa oleada que decíamos antes, a esa marea azul y verde. Luego hay el papel de Paco Núñez, que ha estado a punto a 900 votos de conseguir lo que lleva ya dos años intentando, que es convertirse en presidente de esta comunidad autónoma. Tenemos que recordar que para Page su tercer mandato consecutivo, dos de ellos además por mayoría absoluta. Y luego el que quizás pueda hacer más ruido por la novedad, pues quizás pueda haber sido Vox, porque ha entrado de una manera completamente irruptiva en las Cortes, con un gran peso con cuatro diputados regionales y uno casi por provincia, porque hay que recordar que la excepción de Cuenca ha sacado representación en las capitales de nuestra comunidad autónoma. Y lo interesante viene ahora, porque votar es importante, pero tienen que saber nuestros espectadores que los pactos, lo que define la monarquía parlamentaria es que no gobierna quien más votos saca, sino quien más apoyos parlamentarios, y por parlamento se puede entender también el pleno de un ayuntamiento, consigue. Por lo tanto, pactar siempre centra y hace más plural los gobiernos. Así que a mí cuando denostan ahora los pactos, tengo que recalcarme sobre mi idea de que los pactos son buenos. Ahí está el lío. Esa es la lectura de Carlos Bermejo, José María Ruiz. ¿Tú qué lectura haces de lo que han sido estos resultados? Me interesa mucho escucharte. Y sobre todo, bueno, victoria. Podemos decir que el PP ha arrasado, porque se ha llevado por delante a las comunidades que estaban gobernando el Partido Socialista. Vamos a recordar, Valencia, la comunidad valenciana. En Extremadura, aunque ha ganado Fernández Vara, a expensas de los pactos PP-Vox, Cantabria, La Rioja, Aragón… Aquí hay un bastión, que es Castilla-La Mancha, inexpugnable, totalmente. ¿Qué lectura tienen? Bueno, Paje ha ganado por los pelos. La verdad es que Paje ha perdido escaños, tenía 19 en las elecciones anteriores, ahora tiene 17, y Ciudadanos ha desaparecido. Probablemente el voto de Ciudadanos haya terminado en el PP. ¿O en el PSOE? ¿Eh? ¿O en el PSOE? Yo no sabría yo decirte muy bien, porque Ciudadanos hay ahí una especie, no lo sé, pero hay una especie de regemor entre muchos votantes de Ciudadanos al PSOE, quizás porque el fracaso de Ciudadanos se debe precisamente por su incapacidad de llegar a un acuerdo con el PSOE en su momento. Entonces, no lo sé, no te sabría yo decir muy bien dónde ha podido ir el voto de Ciudadanos, pero así en principio, teniendo en cuenta que el PSOE ha perdido, porque ha perdido dos escaños y el PP los ha ganado, pensar que esos votos de Ciudadanos se han ido a recalar al PP, quien a su vez ha perdido también votantes y se han ido a parar a Vox. Yo creo que en las zonas urbanas sería difícil poder definir en dónde va a parar el votante que se decepciona con la izquierda. A lo mejor te encuentras más de una sorpresa y más de dos de votantes en zonas urbanas que terminan en Vox, no terminan en el Partido Popular. Sin embargo, en las zonas rurales yo creo que eso es más complicado, es más fácil pensar que la gente de Ciudadanos ha terminado el PP y los de PP son los que, por la decepción de sus políticas, han ido alimentando el aumento de Vox. Y Pagé ha disminuido, se ha quedado por los pelos, de hecho, en la noche electoral, en más de un momento, se podía ver que perdía, después volvía a recuperar. Yo tengo muchísimas amistades en diversos rincones de la comunidad y yo he podido comprobar como gente que se podría definir de extrema derecha alabando a Pagé. Pagé es un personaje singular, no es el PSOE, yo creo que es Pagé. Y Pagé sabe ganarse los votantes de un lugar y de otro. Y por eso se viene a mantener, casi como excepción, como partido mayoritario y de forma absoluta, del PSOE en toda España. Sin embargo, en las capitales no. En las capitales ya, cuando no es Pagé el que se presenta, sino que es una persona, posiblemente, de mucho menos calibre que él, pues es el PP y Vox los que se van aquí a rifar todas estas alcaldías. Bueno, rifar no, se va a corresponder al PP, pero sin Vox, a lo mejor el asunto lo tienen un poco complicado, que yo espero, espero que vayan abriéndose negociaciones, las que no se hayan abierto, se habrán en un futuro próximo, para poder garantizar un cambio en Castilla-La Mancha. A ver, San Román, tú en Toledo, tú sí que nos puedes informar y a Antonio, que también vive, que ahora le vamos a escuchar también, en Toledo, ¿qué ha pasado con Milagros Tolón? A ver, primero, hay una cosa que ha dicho aquí me toca yo, que es cierta, Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha tiene mucho voto dual, mucho voto dual, hay mucha gente que heredando, y eso no se nos olvide nunca, el espíritu de Bono, mejor y más que el espíritu de los vientos de la época de Bono, a Bono le ha votado a la extrema derecha, y le ha votado a la izquierda, quizá Bono tuvo la gracia de hacer lo mismo que hizo Aznar en el PP, que escoger desde la extrema derecha hasta el centro, pero todos son míos, pues yo creo que también Bono consiguió eso, y al final Milagros García Page es el discípulo amado de Bono, es la persona que ha seguido más su trayectoria, por tanto, aquí hay mucho voto dual en el sentido de que es verdad, se vota más a la marca García Page que a la marca PSOE, igual que, por ejemplo, si os fijáis, cuando se habla del PP, la gente habla del PP, la gente habla de Paco Núñez. Igual pasa en los ayuntamientos, en el ayuntamiento de Toledo es Milagros Tolón, vamos, o sea, no se vota el PSOE, se vota a Milagros Tolón, y eso en la ciudad, Antonio, tú que vives aquí también lo sabes. ¿Y qué ha pasado en Toledo? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bueno, yo creo que ha pasado lo mismo que ha pasado en prácticamente toda España. Aquí tenemos un, yo, la semana pasada lo pudiste leer en mi columna semanal, yo dije que se ha creado el Efecto Sánchez. El Efecto Sánchez para mí es el nuevo Efecto Roldán. Igual que a Roldán, el escándalo de Roldán, le costó la Alcaldía de Toledo a Joaquín Sánchez Garrido en 1995 y como hable a un montón más... Y Zapatero. Claro. Efecto Zapatero. Claro, pero esto es todo el Efecto Roldán. Esto es lo que le ha pasado, yo creo, a mucha gente del Partido Socialista a nivel local. Estar diciendo que si Tolón, Tita García Eles es decir, los alcaldes de Castilla-La Mancha que hubieran mantenido el mismo eje, digamos, de protesta contra todo el gobierno central que ha tenido la marca Paje, ¿los hubieran ido las cosas de otra manera? Porque sabemos que aquí Milagros Tolón a lo mejor sí que tiene cierta predilección y estuvo Pedro Sánchez. Vuelvo a repetir otra vez, lo dije el otro día, Antonio, que donde Pedro Sánchez ha hecho un mítin en Castilla-La Mancha han perdido. Puerto Llano nunca había gobernado el Partido Popular, han perdido, dio un mítin Pedro Sánchez. Dio un mítin Pedro Sánchez en Toledo con Milagros Tolón, perdió, bueno, ha ganado en votos, pero no van a gobernar. Y lo mismo pasa en Albacete, dio un mítin en Albacete, en las tres localidades donde ha estado presente Pedro Sánchez. ¿Quiere decirse esto que, por ejemplo, Milagros Tolón, que sabemos, y los toledanos saben, que también ha estado muy vinculada también a Sánchez, incluso estuvo presente en la Ejecutiva Socialista? Y es presidenta del Comité Federal del Partido Socialista. ¿Le ha influido? A ver, hablar de eso es sergo retrospectivo, es hablar de algo que no ha sucedido y que no sucederá. Pero sí que es verdad que probablemente haya tenido su efecto, porque además se ha visto públicamente esa connivencia. Y luego PP y Vox que han subido también en Corfejales. Sí, pero claro, pero también hay una cosa que es evidente. El PP ha subido, claro, el PP ha subido igual que ha subido Vox. Lo que ocurre es que Vox ha duplicado entre otras cosas, porque además creo que Vox se ha llevado mucho voto joven, creo que se ha llevado mucho voto joven, y yo creo que en cierto sentido, la sociedad está empezando a reclamar o así, también hay gente con la que al final hablas, la gente empieza a querer un cambio. Un cambio en el sentido de, primero un cambio de tendencia. Vamos a ver, la política al final es pendular, y el péndulo hoy está aquí y mañana está aquí. La política al final es un poco pendular. Y luego es verdad que hay una cosa que es evidente, que todo lo que se relacione con las promesas incumplidas o con la gestión, a veces rozando determinados límites que ha llevado el Gobierno Nacional, lo que ha afectado y está afectando a día de hoy a la personalidad a pie. Le dejo los últimos tres minutos a Antonio, y luego vamos a hablar de todo eso que hablas, de lo pendular, de por qué hay un cambio, a ver qué dice José María Ruiz, Carlos Bermejo. Pero te dejo, Antonio y Jan, antes de irnos a publicidad, al primer corte, para que... Sí, un detalle, y no haciendo demasiada hipótesis, marca Paje, decías, en municipales de Toledo, en Toledo, ciudad, Paje saca más votos que Milagro. En Talavera saca más Tita a García Vélez. En Talavera, quiero decir, lo digo por la diferencia de marcas, que a veces personalizarlas tampoco lleva tantos. En Talavera es lo que quería decir, que siendo ciudades muy parecidas, las de las dos alcaldesas, Tita y Milagros, en Talavera saca ella un poco más que Paje, y en Toledo saca Paje un poco más que Tolón. Pero para mí, en ciudades como Toledo y Talavera, lo importante, y donde se juega la mayoría, es en la pérdida de votos de la izquierda desunida. Porque, por ejemplo, Toledo nunca había tenido menos de dos la izquierda, y en este momento sacan uno, sacan uno, que es el que necesitaba... Si hubieran sacado dos, el pacto sería de izquierda, no sería Pepe Bosch. Vamos a extrapolarlo todo eso, porque dice, la izquierda desunida también aquí en Toledo, y cómo está la izquierda a nivel nacional de cara al 23 de julio, ¿qué va a pasar con Yolanda Díaz? Esperando, esperando. Esperando ya, pero hay que configurar... Esperemos cinco días. Una cosita muy breve. Dos fórmulas matemáticas, que te lo van a explicar eso. Tita es igual a Paje, Tolón es igual a Sánchez. Déjalo ahí. Eso que lo explicas. Vamos a la publicidad, no se vayan. El debate está interesante, perdón, El Braserillo sigue encendido, hoy con José María Ruiz, con José María San Román, con Carlos Bermejo y con Antonio Illán. No se vayan. El Braserillo, con la información más cercana, vamos a sumergirnos, que sabemos que le interesa, en la provincia de Toledo, para explorar las posibilidades que en estos momentos, en este martes, antes del 17 de junio, se podían presentar de cara a la configuración, a la investidura de alcaldes y alcaldesas y de ayuntamientos en la provincia de Toledo, porque, claro, estamos hablando de dos ciudades muy importantes, donde nos ven, donde nos sienten, donde nos siguen, Toledo-Talavera, Talavera de la Reina y la capital de Castilla-La Mancha, Toledo. Vamos a recordar que, bueno, pues, el PSOE ganó en votos, Tolón y García Eleth ganaban las elecciones, el pasado 28 de mayo, pero la posible confluencia, el posible pacto, el posible acuerdo entre el Partido Popular y Vox, entre Carlos Velázquez, alcaldable para la ciudad de Toledo, y José Julián Gregorio, el senador popular para la villa de la ciudad de la Cerámica, podría dar con la suma de Vox, que, por cierto, son casos muy similares, Vox consiguió cuatro concejales, subía uno en la capital, en Toledo, y en Talavera de la Reina también conseguía cuatro concejales en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Talavera, uno más de los tres que tenía en esta última legislatura. Bermejo, empezamos por Talavera, si te parece, y luego ya vamos analizando Toledo, aunque ellos también pueden opinar sobre Talavera. Las cosas están así, pero nadie dice nada. Nos llegan mensajes desde Madrid de que la lista más votada es la frase más repetida por Alberto Núñez Fijó por parte del Partido Popular, pero también tenemos ahí, ayer, precisamente, haciendo unas declaraciones al presidente del Partido Popular en Castilla y la Mancha, Paco Núñez, que dice que va a dejar negociar libremente a los candidatos locales, porque no solo es todo lo de Talavera, luego también hay muchas negociaciones más abiertas en otras localidades de Castilla y la Mancha. ¿Cómo lo ves? Pues mira, en primer lugar, lo que se juega en Talavera es lo que se juega en Toledo, lo que se juega en cada pueblo, en cada ciudad o en cada comunidad autónoma, que no es solo el futuro de algunos políticos, fundamentalmente, los que no tienen a dónde volver después de su paso por la política, sino lo que es más importante, lo que es realmente importante, que es el futuro de los ciudadanos. Si unas elecciones nacionales, como las que vienen en el mes de julio, son importantes, unas autonómicas o municipales, lo son muchos más, porque directamente de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas dependen cosas tan necesarias, tan vitales, tan del día a día, como es la sanidad, como es la educación, como son los servicios, como es la limpieza, como son las ayudas a los colectivos más desfavorecidos. Entonces, lo que viene ahora es muy importante porque es cierto, hay que formar mayorías y eso exige acuerdos y consensos, eso exige pactar y ese es el núcleo central de la democracia. El núcleo central de la democracia no es la mayoría absoluta, es el consenso, es llegar a acuerdos, es mirar a favor de los ciudadanos porque son los ciudadanos los que han puesto a cada uno en su sitio y en Talavera, por retomar la pregunta que tú me hacías, una mayoría de los votantes han decidido que Agustina Garciales no siga siendo la alcaldesa porque hay más gente que no quieren que siga gobernando que gente que sí que quiere que gobierne, por lo tanto, cuando dicen, bueno, no ha perdido las elecciones, lo que pasa es que no va a gobernar, eso se llama perder las elecciones porque hay más gente que no quiere que gobierne a otros que quieren que se dé un giro. Esta tarde, precisamente, y por cerrar la pregunta, José Julián Gregorio, el candidato del Partido Popular y presumiblemente el futuro alcalde de Talavera y de la Reina, ha anunciado que Talavera exige un giro de centro-derecha y que es lo que Talavera tendrá, esa ha sido su frase literal. Y Tita García Elez esta mañana ha hecho unas declaraciones en la sede del Partido Socialista en Talavera y de la Reina diciendo que han conseguido 12 concejales, dos menos que la legislatura presente y que Talavera quiere gobierno socialista, es decir, lo contrario que dice José Julián Gregorio, pero vamos a recordar que el PSOE no consiguió los suficientes concejales para gobernar en la ciudad de la Cerámica, lo que daría la suma de los nueve concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox harían gobernar con mayoría absoluta al Popular José Julián Gregorio. Pero sigue diciendo la alcaldesa de Talavera y mantiene ese discurso al igual que el de secretario también de los socialistas en Castilla y La Mancha Sergio Gutiérrez que ayer decía que hay que dejar a la lista la más votada a gobernar. Pero Toledo también tiene sus intríngulis y la misma casi, he dicho similares datos, porque al final es lo mismo que está pasando en Talavera se presenta un escenario político en el que es crucial entender las alianzas y acuerdos necesarios para asegurar una gestión efectiva porque eso al final es lo que quieren los ciudadanos una gestión quien gobierne estable pero sobre todo cuando hay impactos más estables todavía en localidades como Talavera como estamos hablando o Toledo el PSOE ganaba las elecciones municipales en estas dos ciudades destacadas con más habitantes de la provincia pero será el Partido Popular quien gobierne en las dos villas también con la ayuda de Vox en las dos localidades en el caso de Toledo ahora te pregunto a ti José María San Román también a Antonio y a José María Ruiz Carlos Velázquez sería investido alcalde con sus nueve concejales más la suma de los cuatro de Vox que conseguirían la mayoría absoluta de trece concejales frente a los once del Partido Socialista José María Sí, bueno pactos pactos aquí pacto yo creo que va a haberlo yo creo que va a haber pacto entre Inés Cañizares y Carlos Velázquez ¿Ya están hablando? Yo me imagino que sí yo no se lo he preguntado pero me imagino que estarán hablando en esta mesa hay gente que dice que todavía no ahora lo van a comprobar yo me imagino que sí que están hablando entre otras cosas porque además vamos a ver el Partido Socialista lleva dieciséis años seguidos en Toledo lógicamente si el Partido Popular quiere entrar en el Ayuntamiento lógicamente tiene que pasar por el aro del acuerdo y Vox tres cuartas de lo mismo Vox ha subido ha duplicado por supuesto sus concejales muy bien pero como digo tienen que pasar por ese aro sí o sí y yo creo que van a pasar por ese aro por una sencilla razón porque además es lo que he dicho antes la gente pide un cambio la gente pide un cambio en Toledo y pide un cambio no ideológico porque en los municipios no es una cuestión de ideología en la política municipal que es la más cercana a los ciudadanos no se nos olvide nunca lo que se pide es y lo que creo yo por ejemplo que hace falta Toledo es un plan de cultura diferente no se hace falta eliminar el bolseo una vez por todas que llevamos años arrastrando el bolseo en el casco histórico arrastramos el tema de las pintadas arrastramos a Dalí de las pintadas arrastramos un turismo hoy la número 81 arrastramos un sistema turístico que necesita muchas mejoras para empezar que el turismo no esté masificado para empezar que el turismo esté bien colocado para empezar a tener unas publicaciones unas guías de turismo necesitamos un plan nuevo de limpieza en Toledo eso es imprescindible Toledo no es una ciudad que esté limpia por más que hay gente que se opina en que sí que se empeña en que sí necesitamos una conversión en muchos aspectos que quizá haya llegado el momento con este cambio de tendencia insisto un cambio que no o sea unos cambios que no son ideológicos sino que son cosas de la vida ordinaria de la vida normal de la gente y hacen falta ¿y crees que funcionaría un pacto entre PP y Vox? vamos a verlo ¿crees que funcionaría en Talavera? Carlos, bueno tú que vives ahí un pacto vamos a verlo Antonio y Jan ¿crees que funcionarían esos pactos? pues es que hablar de pactos funcionarían cuando digo funcionar estables, sólidos bueno, vamos a ver quiero hacer un comentario primero o sea hay pactos de hecho pactos de derechos y pactos de programas yo me supongo que aquí tienen que tener ya un pacto de hecho para que salga alcalde que salga alcalde el del PP porque si si no le votan los de Vox no va a salir alcalde que vayan a firmar algún tipo de pacto de a ver quién gobierna si entran si entran en el gobierno eso ya lo tendrán que acordar los dos partidos pero eso ya es algo posterior a que haya alcaldes si van a formar parte del consejo de gobierno o no van a formar parte y el pacto para mí el pacto de verdad es un pacto hasta ahora imposible por una sencilla razón de que Vox se ha presentado a las elecciones sin programa entonces cómo van a a pactar sobre algo que no existe y cosas como las que decía José María San Román que es cierto eso es absolutamente cierto porque el programa de Vox valía igual para Toledo que para Lugo que para Talavera un mensaje pero no un programa determinado para que pacte el Vox de Toledo con el Pepe de Toledo el Vox de Talavera con el Pepe de Talavera porque eso es así no es verdad el bolseo en Talavera no existe y en Toledo existe pero es que no es verdad el programa electoral de Talavera lleva a suprimir la zona azul y el de Toledo no entonces por lo tanto no es verdad cada municipio tiene sus medidas los programas de Vox y recógetelos te vale igual el de aquí que el de Lugo no es cierto hay una niña biológica estructural y luego hay medidas municipales concretas para cada municipio y te he puesto un ejemplo vamos a escucharle desde esa posición que él tiene como alguien que vive en la Comunidad de Madrid pero que está al tanto de las cosas que ocurren también aquí a nivel local y regional van a ser posibles esos pactos y lo que se pregunta la gente yo me pongo en el os pregunto como ciudadano y luego eso que ha pasado con los pactos de la izquierda y de este gobierno que tenemos en Madrid que fijaros como ha terminado que ningunean y obvian totalmente a Podemos los pactos entre PP y Vox que estamos a las puertas de ellos van a configurar ayuntamientos y diputaciones estables vamos a partir de la mayor los partidos tienen una lógica hablar de Talavera o hablar de Navalucillo cuando están concurriendo partidos políticos que tienen una lógica que puede ser hasta europea pues es muy complicado el Partido Popular le interesaría marcarse un nórdago de forma que a Vox no le quedara más remedio que apoyar a sus alcaldes si no quieren que se revaliden los socialistas pues podría ser una estrategia y de hecho en Extremadura lo ha dicho muy claramente la presidenta del Partido Popular es que Vox me va a apoyar independientemente que haya no un acuerdo porque no va a salir el Partido Socialista porque sería el final de Vox eso es lo que piensan muchos dirigentes del Partido Popular y de hecho les ha salido bien a Ayuso le salió bien Ayuso gobernó minoría y ha tenido menos votos Vox efectivamente y Ayuso concentra el voto de Vox claro la marca Ayuso es Vox y entonces esa estrategia que tuvo en un primer momento Ayuso no yo no llego a ningún pacto yo gobierno que apoye a los demás luego ha conseguido la mayoría absoluta y ha conservado la mayoría absoluta ¿por qué? porque mucho votante de Vox que a lo mejor ha votado Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid luego le vota Ayuso y no sabemos lo que va luego a votar en las elecciones nacionales bueno sabemos no yo imagino que votarán a Abascal es decir a mi modo de ver la lógica que tienen los partidos es diferente a lo que en cada una de las localidades puedan decidir ahora mismo el PP está presionando para ver si es posible que el Vox se achante y si se achanta Vox es el final de Vox eso es mi análisis entonces ya si nos salimos de lo que es la perspectiva nacional y nos vamos a las localidades es evidente que un partido que ha sacado mayoría no absoluta pero si mayoría su vocación va a ser gobernar además es que existe una apetencia una avidez de gobernar no se presenta a nadie a unas elecciones si no es para conseguir poder gobernar y los alcaldes alcaldables del Partido Popular si ven que esto se les puede torcer lo que van a hacer es llegar a acuerdos con Vox oye diga a la nacional lo que considera pero la nacional lo que dice José María está Feijóo y ahora una pregunta para los cuatro que está ocurriendo porque dice Feijóo lo de la lista más votada lo dice Cuca Gamarra que es la portavoz del Congreso pero esa es su estrategia aquí dice el presidente del Partido Popular de Castilla y La Mancha que va a dejar a los líderes locales que van a negociar lo estarán haciendo Carlos Velasquez en Talavera y José Julián Gregorio y los líderes también de Vox o el líder de Vox David Moreno ¿por qué? ¿en qué estrategia estamos ahora mismo? a nivel nacional mantienen una postura a nivel local harán lo que puedan a mí me consta que hay por ejemplo las dos diputaciones la de Toledo y la de Ciudad Real todavía no hay abiertas conversaciones para ver qué es lo que van a hacer con esas diputaciones me imagino que cada líder local después ya dosificará en Ciudad Real por ejemplo me consta que no hay conversaciones y los de Vox están esperando un poquitito a ver qué es lo que le propone el Partido Popular en otros lugares a lo mejor no por eso te digo que hay que diferenciar lo que es un partido político a nivel nacional y que tiene su propia estrategia y que viene a dar un mensaje recordemos recordemos que dentro de poquito tenemos elecciones nacionales se la están jugando todos con lo que después localmente vayan a decidir en los ayuntamientos en Castilla y Alemania o en cualquier lugar de España yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José María antes también Antonio decía que existen diferentes tipos de pactos realmente existen dos un pacto de investidura o un pacto de gobierno y es que no se puede pactar ni se puede gobernar a cualquier precio hay que cumplir el mandato del ciudadano y el ciudadano ha votado a Vox para que Vox ejerza acciones de gobierno por lo tanto regalar su voto como está diciendo Fijó es además de una estrategia roña por parte de Fijó porque invita a la desobediencia local oiga mira mi líder nacional dice que tiene que gobernar la lista más votada pero yo puedo ser alcalde de Talabra de la Reina a cambio de darle dos concejales a estos señores y lo voy a ser por lo tanto invita ya a la propia desobediencia interna y a la ruptura de opiniones dentro de un mismo partido y luego simplemente por puntualizar y recordar una frase que tú has dicho antes de que Agustina García en Talavera se ha dicho que Talavera quiere que sea socialista no señora alcaldesa en función la mayoría de los talaveranos que han votado han dicho que sí no la mayoría de los que han votado es decir 18.408 personas han dicho que no quieren que voy a meditar García lo que no comparto y es una opinión esto del pacto de los perdedores que se está diciendo que es una mantra que se está vamos a ver pacto de perdedores hubo en Castilla-La Mancha también o sea que también lo hubo y lo va a ver también en muchas localidades donde van a tener que votar el partido socialista con otra buena Antonio se está hablando mucho lo he dicho antes de declaraciones sobre todo de los dirigentes socialistas en la región y en la provincia y en toda España en Extremadura todos los días sobre la posibilidad de dejar gobernar a la lista más votada y en estos dos casos el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha antes lo apuntaba Sergio Gutiérrez hablaba este lunes también pasado anunciaba que tanto Tolón como García L se van a presentar a las investiduras de Toledo y Talavera para hacer valer su mayoría lo que está diciendo ahora mismo aquí que no vale para nada para Bermejo que sería hacer valer sus votos pero ayer fue repito Paco Núñez presidente del PP en Castilla-La Mancha el que también anunciaba que dará vía libre a los candidatos locales es decir Velázquez y Gregorio para realizar estas negociaciones y pactos para gobernar al igual que en otras localidades de Castilla-La Mancha por tanto ya estarían trabajando y así se disiparían las dudas quizá alentadas por el líder nacional del Partido Popular Alberto Uribe Feijó y otros dirigentes populares con el discurso de lo de la lista más votada aunque todo apunta a que el acuerdo entre Feijóo y Abascal también apunta al acuerdo al pacto es decir ¿crees que hay en la moqueta en los pisos superiores de Génova o los teléfonos de Abascal y de Feijóo y los WhatsApp están funcionando a tope ahora mismo y que hay un acuerdo nacional para quitar argumentos a Sánchez con la herramienta de los resultados de las elecciones municipal y autonómicas como trasfondo también? El hecho de que las dos elecciones se hayan dado las generales en julio y las municipales y autonómicas ahora con tan corto espacio de tiempo y teniendo en cuenta las estrategias que el PP no quiere aparecer en público como la pareja de hecho de vos por eso están dando estos mensajes ambiguos desde arriba de no querer aparecer con vos porque eso les viene muy mal para las elecciones no ir juntos ahí está y si ese mensaje de Feijóo casa lo de la lista más votada no hay más remedio que la lista más votada se presente para ser investida porque lo mismo que Ayuso gobernó en Madrid con minoría Tolón puede gobernar en Toledo con minoría y Tita García y LES pueden gobernar en Talavera con minoría también sin llegar a un acuerdo es posible es que como se tengan que tragar las palabras ya pero de ahí el 24 de julio de ahí que hagan los pactos o no los hagan quiere decir Feijóo tiene una papeleta muy grande el partido popular tiene una papeleta muy grande que es aparecer de pareja de hecho con vos o en Aragón por ejemplo están trabajando para que Teruel el diputado por Teruel los de Teruel también existe se abstengan y con eso que pueda gobernar el del PP que es lista más votada pero que no tiene todos como para ser una pregunta a los cuatro empiezo por ti José María crees que qué posturas qué peticiones podrían tener para llevarse a cabo estos pactos es decir va Vox a permitir gobernar al PP cómodamente que yo creo que eso también se está hablando entre Abascal y Feijo o solicitará contraprestaciones y hablo ya claro concejalías en el caso de ayuntamientos consejerías en el caso de comunidades yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con Antonio que ha dicho hace un rato Antonio ha dicho que los pactos se hacen dos pactos primero para ser alcalde y luego para gobernar yo creo que el pacto solo va a ser creo que solo hay uno y que solo va a ser viable adjudicando puestos o sea yo creo que hay que adjudicar puestos por una razón porque yo puedo pactar contigo pero si pacto lo pacto diciendo vale yo estoy aquí pero yo quiero garantizar un puesto u otro u otro a nivel municipal y autonómico si yo creo que puede haberlo perfectamente yo creo que puede haber seguramente las grandes concejalías pues son urbanismo hacienda tal probablemente se repartirán probablemente se repartirán y en el ámbito las vicealcaldías también y en el ámbito autonómico yo me imagino que al menos al menos es lo que yo pediría por lo menos una vicepresidencia vicepresidencia de las cortes o presidencia de las cortes y una o dos consejerías por ejemplo en Castilla y la Mancha que consejería es muy potente si hubieran ganado me refiero a agricultura por la cuestión de las cifras estamos hablando de consejería no Castilla y la Mancha donde se necesita no pero me refiero no pero me refiero al supuesto de que en Castilla y la Mancha hubiéramos estado igual en el caso supuesto ¿cuál es? en el caso supuesto ¿cuál hubiera potente? entonces suponer un caso vamos agricultura sí una hipótesis agricultura por ejemplo si yo fuera yo pediría urbanismo o pediría hacienda alguna de estas que hay un tertuliano aquí que ha estado de tertuliano Florentino Delgado que conoce muy bien nuestros espectadores que luego dejó de ser tertuliano porque activó su corazón político y se ha ido a las elecciones y ha tocado pelo podemos decir ha salido como concejal número 4 iba en el puesto número 4 en esa lista de voz que encabeza Inés Cañizares en la ciudad de Toledo y precisamente la concejalía de urbanismo ha aparecido vincular al nombre del abogado Florentino Delgado es decir yo no sé si tú crees José María que ahora mismo están con los cromos encima de la mesa bueno vamos a ver el box o esta situación tan especial con un 23 de julio con unas nuevas elecciones con todo lo que está pasando con el galimatías que tenemos encima está produciendo esto que es un escenario nuevo claro vamos a ver es que volviendo retomando un poco lo que decía con anterioridad la lógica nacional ya están pensando los partidos en unas elecciones nacionales distorsiona todo lo que se está realizando a nivel local eso que no le quepa a nadie la menor duda luego la necesidad de poder gobernar porque los partidos políticos están están pensados precisamente para eso y si es necesario poder gobernar con apoyos de terceros pues no le va a quedar más remedio que venirlo a consensuar vamos particularmente lo que es Vox y el Partido Popular el Partido Popular está siempre acusando a Vox de que no tiene experiencia de gobierno que son ellos que tienen experiencia de gobierno que se le vota que el voto útil es el Partido Popular Vox tiene que demostrar que sí es capaz de gobernar aunque sea de una forma coordinada con el Partido Popular necesita además por la propia lógica él venir a gestionar no solamente es gobernar sino también es gestionar unos fondos públicos y esos fondos públicos puede hacer realidad los programas electorales todo eso lo necesita Vox de la misma manera que el PP necesita que Vox le apoye para poder tener esas alcaldías es decir yo tengo en España 3.000 alcaldías o 5.000 alcaldías a la que le corresponda aunque no sean puras no sean ganadas con mayoría absoluta la lógica para mí lo que es perverso es hablar de pactos de perdedores eso sí que es perverso porque la gente se olvida que el sistema parlamentario español se rige por el principio de prohibición de mandato hiperativo no gobiernan los partidos que al final nos encontramos con una partidocracia no es el PSOE no es el PP no es Vox quien gana cuando se conforma el Parlamento cuando se conforma el Ayuntamiento lo que te encuentras ahí son concejales son diputados y cada uno de ellos tiene su propia no vamos a decir en propiedad pero nominativo su correspondiente silla y es él el que tiene que votar los partidos todo eso los partidos políticos sobre todo en la zona continental porque en el mundo anglosajón eso no se ve tanto en la zona continental europea los partidos políticos se han terminado pagocitando el sistema el sistema parlamentario quien tiene que gobernar el Ayuntamiento de la Veda quien tiene que gobernar en Toledo la lista mayoritaria o aquellos que los concejales o diputados locales o nacionales elijan esa es la lógica parlamentaria esa es la lógica democrática y todo lo demás es pervertir el sistema no gana el PSOE no gana el PP lo que va a ganar es el alcalde Pepito, Menganito, Zetanito en su respectiva localidad pero se presenta el partido y ahí tú lo apuntabas antes y yo creo que también para vos sería absolutamente pernicioso permitir que el partido popular ganara y que ellos no estuvieran en el gobierno totalmente de acuerdo por eso pernicioso como ha sido como ha sido el ejemplo de Vox Madrid que deja gobernar a Ayuso no entran en el gobierno y no han tenido ni propaganda ni gestión ni nada de nada con lo cual ahora es un partido que ha venido a menos pero además de pernicioso es injusto para el votante de Vox el votante de Vox les vota para que desarrollen las políticas con las que sintoniza su ideología sí que la han alcanzado no han alcanzado a tener una suma mayoritaria la alcanza si hay otro partido que quiere sumarse con esa misma lógica el partido popular tampoco la alcanza pero es que el partido popular por ejemplo en Cantabria quiere aliarse con Revilla y no con Vox por poner un ejemplo pues sus votantes se lo agarrecerán o se lo ole los votantes democráticos como los otros los votantes los votantes lo que piden es capacidad para llegar a acuerdos y los partidos tienen que velar lo ha dicho José María no mandan luego mandan los concejales mandan los que están ahí decía José María San Román es que la primera política el primer escalón es el alcalde de un pueblo pequeñito ese es el primer escalón de la política la que da la cara la que está ahí porque los diputados bueno pues lo que tienen que hacer es llegar a acuerdos y velar para construir consensos que serán determinantes y que se garantice sobre todo una gestión eficiente para atender todas las necesidades en este caso de los talaveranos de los toledanos y de los castellano manchegos donde las localidades haya que pactar bueno no vamos a ir adelante electoral vamos a parar vamos a la publicidad no paramos nunca un programa para porque la publicidad forma parte de este espacio pero no nos vamos a hablar del ámbito nacional es que el ámbito nacional tiene mucho que ver con Castilla-La Mancha y también con Toledano porque las elecciones generales también pues votan votamos a nuestros representantes de la provincia de Toledo hoy andaban también en el Partido Socialista en el Partido Popular todavía no pero en este mismo martes y ayer hubo asambleas en la provincia de Toledo del PSOE para decidir para bueno pues apuntar en las listas y luego ya el comité federal o el comité provincial va a ser el que decida pero ya tienen nombres propios de hombres y mujeres de políticos la mayoría de ellos son concejales tanto de Talavera como de Talavera de Toledo está la propia Milagros Tolón y ahora se va a decidir porque antes del sábado tienen que estar configuradas las listas para el Congreso y el Senado y también el Partido Popular está en este momento luego les cuento por qué hoy no tenemos una tertulia de políticos y hay que contarles muchas cosas más aquí en El Braserillo enseguida volvemos Es momento de analizar ahora en lo que estamos en la pomada de otras elecciones después de las de mayo afrontamos otras más después del anunciado adelanto electoral de Pedro Sánchez un día después del 28M que ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado y digo bien porque los partidos en general lo tienen complicado hoy a la hora de elegir lo tienen complicadillo a la hora de elegir configurar listas para el Congreso y el Senado en la izquierda están intentando construir un puzzle para sumar fuerzas en los partidos la tarea es complicada porque se encuentran en estos momentos también en la configuración de ayuntamientos no lo olvidemos en esta misma semana también y es más les cuento hoy tocaba tener en esta mesa a los políticos tocaba tertulia con los distintos políticos cercanos y nos pedían que pospusiéramos este debate de los políticos porque en este martes siguen trabajando contra reloj y contra todos los frentes no han tenido respiro y a quien pilla con el paso cambiado es en definitiva a los votantes a los españoles que el 23 de julio estarán en masa o en la playa o en su lugar de vacaciones y con la más que probable posibilidad de no votar presencialmente y hacerlo a través del correo y los que vayan a votar pues irán en chanclas y en bañador pero hay un nuevo elemento una nueva contingencia o peripecia que lo complica todo aún más ¿por qué? porque estamos en España señores y que hemos conocido hoy trabajadores de correos José María Ruiz han anunciado huelgas en las fechas previas a los comicios estarían de huelga del 17 al 23 de julio de momento en Madrid han anunciado porque están muy quemados están más quemados que el palo un churrero y aparte de eso tienen una cantidad de trabajo tan grande que hemos visto que la gente que tenía que votar por correo los operarios de correo le llevaban en la moto a la gente un día más porque se amplió el plazo de entrega bueno pues con una muy probable avalancha que va a haber de voto por correo evidentemente y con todos estos ingredientes pues tenemos por delante a España de vacaciones con la izquierda buscando alianza la campaña de Sánchez que ya es contra toda la derecha extrema y esa derecha con todas las expectativas abiertas y ante esta cita del 23 de julio en las urnas que a vosotros no sé cómo se ha acogido José María pero hablamos de la huelga está la última noticia no sé si se va a desconvocar la han anunciado esta mañana que te parece el correo no me extraña la plantilla de correos es una plantilla probablemente reducida para todo el trabajo que tiene y ahora se le acaba de sumar una avalancha de trabajo que la plantilla de correos dice oiga porque me tengo que comer yo este marrón porque se convoca en vacaciones cuando se podía haber convocado en septiembre se podía haber convocado en octubre si lo quería adelantar porque esa 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 prisa cuando resulta que la plantilla de correos no es suficiente ya de por sí la plantilla de correos es reducida porque ya de por sí lo es ahora bien correos tiene una bolsa de trabajo impresionante de gente que conoce el oficio pero que va trabajando de una manera intermitente que podría ser incorporada de una forma urgente para aliviar a los trabajadores ordinarios de la carga que se le va a venir ahora y sin embargo no se les ha contratado podrían incorporar dos mil tres mil personas que saben del oficio no como yo que si me dan una motocicleta no sabría ni conducirla sino gente que sí conoce el oficio ¿por qué no la incorporan? por la nefasta gestión y eso te lo dicen los sindicatos no te lo está diciendo ni esta analista ni la gente de Vox o de la falange no, no los sindicatos de izquierda comisiones obreras que denuncian la pésima gestión del director general de correos en la actualidad José María abogado ¿por qué crees que ha convocado las elecciones precisamente el 23 de julio? todo el mundo lo pedía adelanto electoral lo pedía Feijó pero todo el mundo decía oye pues mira en septiembre no, no ¿por qué crees? ¿qué lectura tiene? ¿qué estrategia? ¿qué pensó Pedro Sánchez aquella noche? para que el 23 de julio nos lleve a todos a votar de nuevo yo creo que sería muy difícil poder dar una en esa mente es muy difícil entrar en esa mente es muy complicado yo no conozco a nadie de todas las personas que leo y escucho en la prensa nacional por televisión o por la radio o por escrito que diga no, eso lo sabía yo o era previsible o nos pilló a todos que leo yo a todo el mundo con el pie cambiado me imagino que ellos tienen unos números que han hecho una desactivación por ejemplo de voto de derecha porque hay gente que se va más de vacaciones en julio que el voto de izquierda porque sumar no le da tiempo a crear una coalición y un mensaje y un programa porque el Partido Popular está ahora mismo negociando con Vox y así se va a quedar en evidencia que está en manos de la ultraderecha hay tantos factores que pueden decir bueno vamos ahora mismo a convocar entre otros por ejemplo la propia rebelión en el Partido Socialista de los varones y de los cargos del Partido Socialista creo que son una multitud de factores que estoy convencido además Jesús estoy convencido que lo tuvieron muy presente antes de tomar la decisión la semana pasada o dos semanas antes por si acaso les ocurría lo que luego al final ha ocurrido a otro chema de otro José María de San Román Cutanda a ver qué lectura tiene que el 23 de julio nos llevan a votar otra vez yo tengo una lectura muy parecida a la de José María pero añado primero 23 de junio es una fecha idónea para ser disuasoria porque todo el mundo con quien ha pasado dice cambio mis vacaciones o voto por correo yo no sé qué día es en verano es viernes sí pero que nadie sabe el domingo pero mucha gente no sabemos si estamos el lunes domingo el jueves es un domingo y el martes es el puente de Santiago para un lugar donde es fiesta donde es festivo tienes un puente estupendo que además es un puente que viene con el sábado anterior es decir sábado domingo lunes y martes para que la gente como hacemos todo el que se activa todo lo que viaja cosa que no es mi caso el voto por correo el viernes y el martes porque se activa lo cual porque crees que no hay maldad en ello yo no puedo yo no puedo decir si hay maldad o no porque eso sería porque tiene un delito pero es verdad que si tiene sentido que se busquen todas las mañas posibles para ver qué pasa para poder arañar arañar y arañar los votos que puedan no digo que vayan a cometer ninguna ilegalidad no estoy diciendo no estoy diciendo eso lo que digo es que si que es verdad se piensa mucha gente lo piensa pero el pensamiento es el pensamiento el reino de cada cual entonces no sabes entonces yo creo que hay hay primero una forma disuasoria que ya ha sido evidente pero otra parte de con esta selección de la parte de españa segundo hay una forma muy buena de crear un victimismo a favor del gobierno es muy raro conociendo a pedro sánchez persona de ego elevadísimo ego elevado en la potencia salir diciendo como lo siento me he equivocado no volverá a ocurrir no no es que ya lo sé que ya lo sé ya lo sé aún mal actor ya lo sé pero creo que te quiere decir es que él dijo lo siento asumo en primera persona los resultados la culpa ha sido mía no sé qué él salió diciendo lo siento llegar a los talones al rey juan carlos a los talones que te digo pero entenderme que la fórmula cuando pedro sánchez sale en moncloa la mañana siguiente diciendo lo siento asumo que la persona que la persona que la culpa ha sido mía hizo autocrítica eso lo dijo claro eso en sánchez algo imposible eso tiene también la forma victimista y además también hay otra cosa que es evidente si hay pactos PPVox utilizarán la prensa para lograr hacer ver que la ultraderecha es un bloque y si no hay pactos PPVox harán lo posible y lo imposible para fulminar y para cepillarse cualquier tipo de noticia de los primeros programas los primeros avances no sé qué eso va a ocurrir ya lo ha dicho ha dicho yo o el caos yo o la extrema derecha pero es que hay otra cosa que tampoco que tampoco estamos valorando aquí cuando en el año 2019 Sánchez pacta con Podemos y hacía meses atrás Podemos le quitaba el sueño nadie decía nada aquí no había dicho nada pero cuando no te votan cuando el pacto no te gusta claro es que la película cada uno la cuenta según le va ahora si no te gustan ahora los pactos son muy malos lo que no le gusta a la gente es que a los votantes del partido que sea ni a los de Podemos les gusta que le llamen izquierdosos asquerosos a los que han votado Podemos y a Izquierda Unida ni tampoco a la gente que ha votado al PP y a Partido Popular a Vox tampoco le gustará lo que dijo el otro día Sánchez en el Senado en esa arenga de meterles a todo en derecha extrema yo conozco a gente que no es ni de extrema derecha ni de derecha extrema son votantes conservadores y al final ya catalogar a la gente eso es la pataleta es que es el presidente del gobierno y los presidentes de gobierno hay un señor que se llama Guillermo Fernández Varas que el día 28 que luego ha dado marcha atrás dijo señores he tenido la curva no ridículo no hizo lo que tiene que hacer de manera institucional dijo señores hemos perdido las elecciones los extremeños quieren cambio me lo llamo de tú y es lo que voy a hacer yo me retiro y tal luego a los 48 horas después ha tomado otra determinación perdón estoy quitando un poquito de tiempo vamos a rápidamente una pregunta muy breve por favor tú que además también se han lanzado a ellos tres tú que eres que ha dolido más a Pedro Sánchez el vuelco el vuelco al PP en las urnas a PP y a Vox o que haya ganado Paje o que haya ganado Paje porque es el superviviente ¿qué crees? no lo sé no estoy a la cabeza de Paje ni lo quiero estar cuando hablamos de Sánchez gracias a Sánchez ni lo quiero estar cuando hablamos de Sánchez yo pienso que cuando Maquiavelo escribió el príncipe estaba pensando en Pedro Sánchez es el perfecto político por muy terrible que nos parezca es un campeón es una máquina de hacer política que incluso se ha ido cargando a los que ha matado matar en su nombre como pudo ser Calvo Ábalos el propio Iván Redondo Pablo Iglesias cuidado que Ábalos vuelve bueno pero no es lo mismo volver de ministro y Carmen Calvo está ahí también ¿cómo este hombre es capaz de manejar la aritmética y la estrategia política es digna de estudiarse en los libros de política varias cosas primero ¿por qué adelanta elecciones? pues en primer lugar porque disipa el foco mediático de la derrota electoral del PSOE en los municipios en las provincias en las comunidades autónomas nadie hablaba el día siguiente de que el PSOE había perdido esas elecciones todo el mundo hablaba de que Sánchez había adelantado las nacionales contra programó por lo tanto contra programa y disipa el foco mediático en segundo lugar se salta esa rebelión de varones que decían antes los dos compañeros José María porque aritméticamente con la agenda en la mano ya no es posible convocar un proceso de primarias con los plazos que se establece dentro de los estatutos del PSOE tampoco da tiempo a Yolanda Díaz sí a inscribir su partido a nivel nacional pero no a tener una base electoral una estrategia que pueda sumar a nivel nacional y luego muy importante también lo han avanzado ellos engaña a Feijó con los de las listas más votadas le pone entre la espada y la pared porque al otro lado de esa proclama está el ciudadano que dice yo voy a sacrificar mis vacaciones voy a sacrificar mi comodidad porque voy a tener que ir en uno de los días que se prevé más calor en España a votar voy a tener que sacrificar el puente al que antes se refería del día de Santiago en España para ir a votar si mi voto no sirve para nada porque luego va a gobernar la lista más votada y mi voto no va a ser presumiblemente para una de las listas más votadas por lo tanto también además del voto por correo va a subir mucho la abstención y termino ya con una referencia que tú has hecho de la extrema derecha a la derecha extrema bueno eso no es nuevo eso se lo enseñó su maestro Pepe Blanco que en el 2011 empezó a atacar desde el gobierno cuando era portavoz en el congreso al entonces candidato Rajoy y Rajoy en el 16 sacó mayoría pues en Madrid no ha funcionado lo de la extrema derecha y a Susana Díaz que se lo pregunten hizo una campaña basada en esa frase en esos ataques y al final fíjense van a tener en Andalucía Pepe Parrato Antonio Antonio Iyan bueno a ti te lo pregunté estuviste el otro día también estuvimos hablando de ello hay nuevos hay nuevos ingredientes ahora voy a contar uno el de los cara a cara que quiere hacer Sánchez pero eso te lo pregunto lo pregunto a los cuatro en un instante tu valoración de lo que está pasando a día de hoy yo creo que la postura de Sánchez de convocar elecciones no es un arrebato de una ensoñación nocturna de esa noche sino que es algo perfectamente pensado porque no hay nada en Pedro Sánchez que sea improvisado creo que es una mente fría que calcula y que calcula con tiempo entonces toma sus decisiones podrán ser acertadas o menos acertadas pero no son la ocurrencia de un tertuliano en una tertulia normalizada o sea que si hizo esa declaración al día siguiente pues es porque lo tenía pensado desde luego con convocarlas en ese día yo creo que no disuade a nadie no disuade no disuade a nadie ¿por qué? porque el español está muy acostumbrado a votar es esencialmente demócrata y va a ir a votar tenga que sudar un poquito más o un poquito menos pero Omar se suda vendimiendo y no pasa nada se va a vendimiar o se va a segar o se va a trillar o se va a estar en la oficina el día que no tienes aire acondicionado creo que los españolitos son lo suficientemente responsables como para tomarse la democracia en serio y en este momento me parece además que si las circunstancias así lo ponen va a ir la gente a votar va a votar más que en las municipales y si no me ha puesto doble contra sencillo y una de las ideas que está recorriendo Europa pues si en Italia ganó Meloni o ahora mismo por ejemplo en Alemania la ultraderecha alemana está tratando de hacer caer al gobierno de Sol en Francia también en Francia tres cuartos de lo mismo pues aquí tratar de ponerle un freno a algo que se ve subiendo como son los pactos la derecha llamémosla sin extremidades la derecha pura y dura que es la pareja de facto PP-Vox pues si a eso lo puede frenar pues también me parece una solución importante o sea crees que el socialismo no está en horas bajas la socialdemocracia no está en horas bajas la socialdemocracia tiene que subir ¿por qué no está en horas bajas? es que el pacto con Bildu es como todas las cuestiones que se hacen en el Congreso de los Diputados o en cualquier otro Parlamento si acaba de hacerse una ley la semana pasada donde el PP vota con Bildu porque era bueno para los ciudadanos pero que está en horas bajas tú has dicho que no está en horas bajas y ya está en horas bajas porque no le queda más remedio por el pacto con Bildu quiero decir la última ley la última ley en el Parlamento Vasco se acuerda la propone Bildu y la vota a favor del PT porque es bueno eso es una cosa puntual Antonio eso es algo puntual y estamos hablando de toda una legislatura de Sánchez lo otro también es puntual porque no hay un pacto con Bildu pero si hay acuerdos en cada una de las leyes que se van proponiendo en la rueda de prensa que dio ayer Otegui en la que decía y anunciaba el pacto con el PSOE antes que con cualquier otro sí que hay un pacto en Navarra por ejemplo y vamos a ver lo que pasa en Navarra y claro que no es puntual Antonio tiene la teoría de que no ha pasado factura a José María yo creo que le ha pasado factura claro que sí bueno la ha pasado factura vale yo creo que lo que ha pasado a José María y también aquí lo hemos comentado es que incluso Otegui ha crecido en Vitoria por ejemplo ha crecido claro porque se ha blanqueado en términos generales en Europa la socialdemocracia está de capa caída no te digo yo que esté muerta porque no sería mucho aventurar pero si está de capa caída en Grecia en Italia en Francia es que han desaparecido en Francia el partido socialista francés tiene tal cantidad de deudas que tendría que estar en un concurso de acreedores hay otros países donde se mantiene pero se mantiene siempre compactos la socialdemocracia alemana está gobernando pero con el partido verde el partido liberal y aquí ocurre tres cuartos de lo mismo cada vez le vota menos cada vez hay una mayor distancia entre el electorado tradicional socialdemócrata o de izquierdas con el partido socialdemócrata porque ya no se preocupan de los problemas de los ciudadanos ya no están preocupados sobre su salario su jornada laboral o su convenio colectivo están obsesionados con las cuestiones sexuales y tanto que están preocupados como que aquí el partido socialista es el que logra subir por primera vez en mucho tiempo el ingreso mínimo vital por un lado y el salario mínimo interprofesional en países como España jamás lo hubieran propuesto en países y las pensiones las suben de acuerdo al IPC cosa que con el gobierno del partido popular nos subían un 0,25% que los pensionistas estamos muy agradecidos al gobierno de coalición por la subida de las pensiones en España ya que has citado España los convenios colectivos y el salario mínimo no es un invento del partido socialista que viene de muy atrás y justamente de lo contrario de las antípodas de ello pero déjame 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 pero déjame efectivamente el hecho de que haya subido el salario mínimo no significa que en primer lugar que sea un acierto pero sobre todo no significa que no es posible que no porque tú en el momento que subes los salarios pero no subes la producción puede generar inflación o sea el que tú estés relacionando una cosa con la otra hay mal gasto hay mal gasto público efectivamente no lo dicen los datos porque la inflación media en España es bastante menor de la inflación de la OTA la empresa a su vez también lo sufre porque el momento que tú los costos mínimos de la empresa los estás incrementando en una empresa como la española que resulta que está al límite también puedes ocasionar justo lo contrario de lo que se pretende que es que la gente con el salario mínimo entre especial he crecido termina en el paro pero es posible pero vamos a ver Antonio pero mira te voy a decir vale no todo lo que ha hecho Sánchez es malo yo te lo compro vale es así hay cosas que son positivas en este gobierno perfecto lo que pasa que lo que es negativo es impresionante y el trabajador español el trabajador lo que quiere es trabajar no quiere vivir del cuento y el empresario claro y el empresario lo que quiere es generar ¿y el autónomo? todos y aquí lo que se hace es repartir un poquito de aquí un poquito de allá y eso es ajeno al trabajador español el trabajador español lo que quiere es seguridad en su trabajo lo que quiere es que tenga un trabajo digno lo que quiere es que tenga un trabajo estable eso es lo que pide un trabajador no que se le suba el salario mínimo entre profesional porque ya se lo gana él con su sudor yo podré ganar más o menos según trabaje más o menos según haya estudiado más o menos según me haya preparado profesionalmente más o menos eso es lo que quiere el trabajador español igual que el trabajador francés igual que el trabajador alemán y la socialdemocracia está ahora mismo preocupada por otras cosas muy distintas como es la ley del sí o sí que ya me dirás tú el desastre tan impresionante y la ley del sí o sí no obedece a una cuestión de falta de técnica jurídico penal no obedece a un problema ideológico que es lo que estamos asesorando a la izquierda en España y en toda Europa Antonio te digo que si la socialdemocracia y la izquierda en general está fracasando en Europa está fracasando porque se están divorciando de las clases populares que eran las que les mantenía y ese va a ser su certificado de defunción muy breve muy breve Antonio por favor estoy de acuerdo con la teoría de lo que él dice pero cabalmente los datos en España te rebaten porque tenemos más trabajadores que nunca estamos en un nivel de paro inferior al 2008 cuando empezó la gran crisis quiero decir que no habrá ido tan mal el gobierno de la socialdemocracia española que está esperando una cuestión por favor que está esperando José María San Romano y Carlos de lo del sí el sí por favor os recomiendo una película que se titula El acusado la podéis ver en televisión porque está puesta en uno de los canales donde ve todos los enfoques posibles ante el sí el sí o el no el sí un momentito José María y luego Carlos y es que me ha abierto una espita José María la huelga de la justicia no es que viene a otra cosa vamos al primero me ha dicho los pensionistas estamos agradecidos con el tema de la subida de pensiones os cito en junio del año que viene las declaraciones de la renta porque la subida de pensión también es una subida de tramo a mí me gustaría que me eleven la declaración la renta porque señal que gano mal y este año siendo pensionista pago Antonio no contestemos todo lo que van diciendo porque si no no lo escuchamos pero pagar pasar el tramo por muy poquito y pagar mucho por una subida de muy poquita ganancia eso me parece a mí que fiscalmente una política fiscal demagógica segundo hay más puestos de trabajo lo que hay que preguntar no es si hay más puestos de trabajo hay que preguntar qué tipo de puestos de trabajo hay porque por ejemplo mi generación tenemos a muchas personas tituladas y más que tituladas que están trabajando con todos mis respetos en un supermercado o lo que sea primero los jóvenes es otro capítulo aparte los pobres pero hay que disociar más hay que disociar más hay que disociar de datos claro pero te preocupa lo que estoy preguntando el paro juvenil lo hemos reducido en esta legislatura en un porcentaje a cambio de qué a qué precio a cambio de lo que sea pero te voy a repetir no te estoy dando te estoy diciendo que disociemos los datos no no cuánto ganan dicho primero son contratos temporales segundo son contratos los contratos indefinidos más que nunca no los indefinidos con la cate ahí están ahí están con la reforma de la última es un timo es un timo absoluto desde el punto del mundo pero José María unos te dirán bueno son puestos de trabajo y como dice Cheva Fernández de Izquierda Unida cuando viene aquí que es muy sindicalista en ese aspecto dice ya ya pero esos puestos de trabajo cuánto cobran 700 euros si se valora la cualificación profesional o no se valora la cualificación profesional es que hay muchas cosas que hay que ver eso por eso digo que una cosa es que un dato pase de 0 a 100 y otra cosa es que ese dato esté disociado ese es el problema que no se está sacando realmente la disociación de los datos de contratos si el socialismo está también en España y en Europa no entiendo por qué Pedro Sánchez ha anticipado a las elecciones y ha dicho que la situación era insostenible si todo está tan bien si todo el mundo está tan contento no entiendo de verdad cómo en la calle estamos tan fastidiados porque según vosotros está todo estupendamente bien antes hemos dicho una cosa Antonio bueno creo que alguno por ahí perdido no es el único que está fastidiado o sea si tú salgas a la calle y le preguntas qué tal le va la vida a la gente no creo que sea uno por ahí perdido el que diga oye mira que hay muchas cosas que mejorar sí la gente se enfada pero tú has dicho antes que estas elecciones no son disuasorias y yo estoy completamente en desacuerdo la obligación del gobierno cuando convoca a la escena es ponerlo fácil por eso lo hace un domingo cuando no hay que ir a trabajar por eso pone un horario flexible en los colegios y de esta vez desde primera hora hasta la última y tú dices no no el españolito al que te has referido con ese término que yo prefiero decir el español tiene gran conciencia democrática claro que sí y tiene gran responsabilidad cívica claro que sí pero ¿sabes cuánta gente no ha votado? se ha abstenido de votar en las últimas elecciones municipales por ejemplo en mi ciudad central de la reina 20.470 no han votado no han votado se han abstenido ¿sabes cuántos han votado? justo el doble es decir la mitad del electorado no iba a votar 40.002 personas se han votado y 22.470 no han votado y eso poniendo de fácil en las cosas ¿y era por el calor? o por qué no se las pongas difíciles pues muchos menos si la intención del gobierno es que mucha gente vaya a votar debe de intentar poner todas las facilidades al alcance del ciudadano y permíteme que discrepe que ponerlo el 23 de julio en pleno puente de Santiago cuando las temperaturas estadísticamente son más altas en España y hay un montón de gente que está de vacaciones mi caso yo estaba de vacaciones y las he cambiado porque quiero ir a votar no es ponerle fácil a la gente acudir a las obras está en plena efervescencia vamos a la última pausa para la publicidad está en plena efervescencia todo esto de los pactos las últimas noticias que nos han llegado hoy es que por ejemplo coalición canaria y el partido popular pues han cerrado ya un acuerdo para gobernar en canarias o sea llegaría otra vez el partido popular y por cierto que la junta electoral central esta misma mañana podemos anunciar el partido de Macarena Olona ¿cómo se iba a llamar el partido? Caminando Juntos Caminando Juntos bueno pues Interior ha denegado el registro del partido de Olona por errores de forma y el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha propuesto arretado podemos decir a realizar un debate semanal es decir seis debates quiere Pedro Sánchez de aquí al 23 de julio todas las semanas hasta las próximas elecciones ha dicho Feijó que acepta debatir cara a cara con Sánchez y confirma que suprimirá los ministerios de igualdad y consumo eso es lo que ha dicho hoy también Feijó que aparte bajaría o casi anularía el impuesto de patrimonio eso en una comparecencia pero en esa comparecencia ha dicho Feijó que acepta debatir lo que no sabemos si va a hacer los seis debates con el líder del PSOE ¿no? porque ayer lunes en una intervención Sánchez retaba diciendo que esperaba el señor Feijó el próximo lunes dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del PP sus visiones y sus proyectos cara a cara varias lecturas Obvia elimina de un plumazo a Yolanda Díaz y a Santiago Abascal por supuesto que a Podemos con los que ya ni cuenta os voy a pedir enseguida la opinión ¿no? a vosotros vamos a publicidad y enseguida escuchamos a José María Ruiz a José María San Román a Carlos Bermejo y a Antonio Villán ¿qué opinión tenéis de este movimiento? de esta especie de galas de realities las galas de supervivientes son los lunes bueno pues 6 cada lunes y alguien ha apuntado hoy que deberían hacer un reality o un canal de televisión específico teledebate el gran político mi gran hermano o el gran debate ¿no? o los grandes debates ¿no? al final de esto y luego vamos a hablar de las posibilidades de cada partido ¿no? de cara también a las elecciones y lo de las fresas enseguida aquí en el bracerillo ya casi al filo de la medianoche pues el proyecto de Macarena Olona después de haber estado en Vox Macarena pues no saldrá José María porque de momento interior por defectos de forma luego te pregunto también por el por el yo lo lanzo como en reality nos hemos ido a publicidad y aquí estaba diciendo San Román que qué buen reality sería el congreso y que te pediría ver las cámaras del edre ¿no? hombre Jorge Javier se queda en el paro ahora para presentar el reality imagino un reality de senadores Jorge Javier diputado ¿qué te parece lo de Macarena Olona? ¿qué te parecía el proyecto que es como si Antonio acerca partido de los jubilados contentos con la pensión Carlos el de las corbatas de Flores de Lys tú el de los navalucillos yo el del agua y este señor el de las corbatas azules que no iba a ir a ningún sitio el de los navalucillos porque esos son palabras mayores entiendenme pero quiero decir vamos a ver lo que no puede ser es que vamos a ver a mí me parece el derecho a la opción política por supuesto el derecho el derecho es activo y pasivo por supuesto ahora bien lo que no se puede hacer y más en estos tiempos los que hay tanta incertidumbre estar generando partiditos porque al final eso es dispersar el voto y lo que no se puede hacer es dispersar el voto hoy por hoy muy alto se lo fías al partido para que disperse ningún voto escucha con que disperse un voto ya va a vano la política es algo muy serio para andar con excentricidad a eso se lo puedo y Macriano nos ha convertido en una excéntrica desde su indumentaria hasta su estrategia hasta su filosofía es verdad que Winston Churchill decía que quien no es capaz de cambiar de opinión no es capaz de cambiar las cosas pero es que no puedes ir del negro al blanco en cero coma mira si el logo son dos tacones piensa que va a pegar un taconazo con la punta en el pie algún puntapié a toda esta gente pues no va a pegarlo porque además primero Macarena Olona ha estado en Vox en Vox tuvo una época muy grande de su vida y pues tiene una época gigante de bajada después efectivamente se la ha visto más cercana a una izquierda muy izquierda un momentito un momento un momento en Twitter ella ha sacado fotografías en Twitter María escúchame que vamos a recordar que Inés Cañizar es toledana número uno de Vox en el ayuntamiento de Toledo es la que ha sustituido a Macarena Olona y no tiene nada que ver es menos excéntrica y por supuesto pues bueno la política una portavoz a la que se le puede escuchar también a Macarena que además tenía muchísima gente de Talavera además tiene Inés Cañones tiene verbo parlamentario quería hacer una alusión y no hemos hablado de ello de los partidos localistas de Toledo y Talavera concretamente en Talavera uno liderado por alguien que también fue fue también aquí tertuliano José María García Montesino que montaba el partido nosotros Talavera no ha tenido no tiene representación no va a tener representación municipal y otro y otro tertuliano también de Elvar Acerillo Julio Comendador con la experiencia de primero Toledo que tampoco ha conseguido ni un concejal se ha quedado a punto se ha quedado a muy pocos votos de las mil novecientos y pico votos y eran mil novecientos y ochenta vale es decir lo que quiere decir Antonio que los proyectos por lo menos en la provincia de Toledo esto es lo de los que estamos hablando no han tenido la repercusión que sus dirigentes preveían de hecho el de Toledo concretamente tuvo más firmas para el para poder presentarse la plataforma que votos luego vale José María además las personas firmas no valieron muchas por el tema del DNI estaban mal si solamente decir que una cosa es un partido que se quiere presentar a nivel nacional y otro caso es un partido local es más fácil de organizar una candidatura y tener los medios de propaganda para poderla publicitar que no en cambio a nivel nacional donde además necesitas una cantidad de votos enorme ella se quería presentar quiero recordar Marca Arena por Granada y por Granada el corte en las últimas elecciones nacionales que era el diputado que sacó Podemos Podemos Unida me parece que eran 59.000 votos es que son muchísimos votos en la ciudad de Granada en la provincia de Granada vamos a quedarnos vamos a explorar un poco las posibilidades ya para hablar un poquito más de las elecciones que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el 23 de julio dentro de un mes aproximadamente con la ayuda de nuestros analistas un mes y medio un poquito más las distintas posibilidades que hay empiezo por ti José María Ruiz que hay más allá del PSOE y del PP las distintas posibilidades más allá del PSOE y del PP Yolanda Díaz que ha ido creciendo aunque eso de ser líder o lideresa lo vamos a ver en las urnas si es cierto o no que es una gran lideresa las urnas las elecciones pues ya saben ustedes que ponen a cada uno en su sitio o a cada una en su sitio Yolanda Díaz afronta la semana clave para congregar en la coalición sumar a Podemos a Izquierda Unida a más Madrid o a más país o a Compromís y le queda nada de esta semana estamos a martes si lo ves mañana miércoles es la redifusión las coaliciones tienen que estar registradas antes del sábado por lo que a Díaz pues le quedan unos pocos días para su encaje de bolillos y en cuanto a Vox ya planteo ya todo en cuanto a la derecha y a la izquierda como decimos de PP y PSOE en cuanto a Vox está claro que la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas y locales del 28M han mejorado las perspectivas de la derecha de cara a las generales según varios barómetros ya hay barómetros y alguna que otra encuesta que se han realizado tras el 28 de mayo en algunos periódicos de tirada nacional PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta pero solo en el supuesto en que los partidos a la izquierda del PSOE no concurran unidos el 23 de julio fíjense no concurran unidos el 23 de julio puedo decir que PP y Vox sumaría mayoría absoluta si la izquierda fuera dividida a las generales del 23J sigue siendo Vox digamos José María Ruiz la muleta necesaria para el PP entonces bueno yo la palabra muleta no sé si es la deuda bueno digamos en la municipalidad autonómica lo es o sea la muleta el apoyo que necesaria no sabemos lo que ocurrirá yo no sé si se podrán transpolar las cifras globales de las elecciones municipales y autonómicas a unas nacionales no tengo esa seguridad de hecho el PP no ha sacado mucho más votos que el PSOE aunque es cierto que ha sido esa mínima diferencia lo que les ha dado el gobierno de buena parte de las comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos eso se puede transpolar cuando la gente viene a votar a una persona por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha votan a Paje todos estos que han votado a Paje van a votar a Sánchez en las elecciones nacionales yo la verdad que tengo mis dudas a menos como percepción aparte de que es lo que a mí me gustaría buena apreciación a lo que has hecho es el que votarán a Sánchez los que han votado a Paje yo estoy convencido que no ¿tú crees que sí? yo desde luego sí vale vale pero eso porque tú eres eres leal yo votaba a Paje y voy a votar a Sánchez pero hay muchos tú eres un hombre de partido el voto es un hombre de partido es que he echado de menos yo he hecho de menos que haya muchas candidaturas y muchos mensajes que estén colocando las marcas debajo de la mesa yo creo que pero hay muchos socialistas los partidos de votar a Sánchez que como dicen en la película nadie es percibida pero vamos a ver la realidad de la izquierda vamos a ver la realidad de la izquierda la izquierda está atomizada está por un lado el partido socialista que a lo mejor saca 90 a 100 diputados y no va a sacar más y por otro lado están una coalición de partidos que quiere sumarse a sumar que habrá que ver cuántos se suman no son los que has citado son 15 partidos sí, sí, bueno, bueno porque hay partidos locales que en su localidad tienen un cierto número de votos que ellos también dicen ¿lo va a conseguir José María sumar? yo estoy seguro que lo va a conseguir ¿vale? pero ese guirigay que están montando ¿a quién van a meter? no van a conseguir ni de lejos el número de votos que unidas podemos sacar en las elecciones pasadas si consiguen la mitad se dan con un canto en los dientes si consiguen la mitad ¿y la perspectiva de Vox? desde tu punto de vista y Vox yo no te sabría decir ahora mismo no tengo la bolita para saber si la gente le va a ser leal a Abascal porque es Abascal y Feijó o va a haber un grupo de votantes que se puedan pasar al Partido Popular por aquello del voto útil no te lo sé aventurar pero sí te digo que Vox o se mantiene o pierde algo pero va a ser decisivo para poder formar gobierno en este país bueno pues quitamos la palabra muleta que no le gustaba dejamos decisivo vamos a ver ha introducido aquí algo porque el voto secreto menos para Antonio Illar que lo ha dicho en un programa que ven miles de personas lo que está en el aire lo que está en el aire como el amor que también está en el aire el lobby sin día está que muchas personas muchos votantes no han votado al Partido Socialista siendo socialistas pero que a lo mejor han votado a Paje pero no han votado o a Tolón o a Tita García L.C. en Talavera y hay muchos populares mucha gente del Partido Popular que no ha votado al Partido Popular y que a lo mejor ha votado a Carlos Velázquez y a José Julián Gregorio pero no han votado a Paco Núñez eso no es que esté en el aire eso es que es así y evidentemente nosotros no podemos decir nunca lo diremos ni nombres ni apellidos pero eso está en el eje de los partidos en el corazón de los partidos eso lo saben los partidos es decir que ha habido deslealtades por parte de incluso militantes del Partido Popular y del Partido Socialista que no han votado esas siglas bueno Antonio dice que los socialistas votan siempre al PSOE y crees que no se van a abstener ¿no? bueno a ver tu opinión una idea una idea genérica sobre el asunto creo que llevaba razón que la izquierda está muy dispersa y que está en un proceso de unificar candidaturas que es lo que veo yo aquí que se les requiere responsabilidad y generosidad a la cantidad de líderes de tantos partiditos como hay tratando de unificarse en su mar y acertarían si logran unificar el liderazgo y evitar el galimatías de gallitos de cada una de las formaciones que va pidiendo su parte del cacho de la tarta bueno entonces creo que la izquierda si logra un liderazgo único y que logre conformarse con un mensaje único tiene la red ¿le ves aire todavía a Podemos Antonio? no yo es que ya no hablo de Podemos ya está descartado por el PSOE está descartado por el PSOE Podemos solo ha pasado su momento te pregunto ¿crees que Yolanda Díez ve un lastre en Irene Montero y en Jeone Belarra y en Podemos? yo por eso he hablado he hablado de responsabilidad y de generosidad y no quiero citar nombres porque independientemente de que puedas estar de acuerdo con sus políticas la comunicación con la masa del votante hay algunos líderes que no la han llevado bien por cierto va a ser candidato Pedro Sánchez buena pregunta también no lo sé eso habrá que preguntárselo y respecto a la derecha que quería discrepar un poquito con José María y es que ante el liderazgo líquido y evanescente ya lo hemos visto antes con lo de votar la lista más votada en lo de las alcaldías etcétera digo que ante el liderazgo líquido y evanescente de Feijó si Abascal si Abascal logra acierta con el mensaje y la estrategia no creo que hubiera que hubiera traslado de votante de Vox a PP sino al contrario que podría haber un traslado de votante de el PP de más de derechas a Vox porque su liderazgo pudiera ser más potente totalmente de acuerdo estamos terminando Carlos Bermejo primero Yolanda Díaz todo este batiburrillo como dice Ogal y Matías de sumar si van a no sé qué probabilidades qué perspectivas tiene y Vox pues mira primera pregunta y respondiendo también a Antonio yo la verdad es que ya no entiendo nada los mismos que dicen que el Partido Popular no puede coaligarse con Vox porque sería inaudito son los que defienden que tienen que unificar es decir más allá de las coaliciones presentarse juntos unificarse todos para que sea una sola candidatura y así concitar todo el voto no entiendo nada no entiendo lo ancho y lo estrecho del embudo en este caso y con lo que dice y con respecto a tu segunda pregunta por resumir centrado en Vox yo creo que Vox no ha tocado techo si ahora tiene 52 diputados yo creo que redondará o superará a los 60 ¿por qué? porque se ha logrado un millón más de votos en las municipales y en las autonómicas donde los candidatos no eran tan conocidos a la marca que ahora mismo es un cohete de Vox se suma la que le propulsa que es Abascal Abascal no es el candidato de mi pueblo al que más o menos conozco que ha salido de tal sitio o que no, no, no Abascal es Abascal y es el tío que llena estadios de fútbol y que llena plazas de toros y son dos marcas que se suman y que por lo tanto yo creo que el techo de Vox de los 52 diputados subirá el 23 de julio es decir ya han cogido la cresta de la ola ya han visto que su programa engancha a mucha gente ahora o se lo toman en serio y evitan los errores de Podemos como por ejemplo determinados pactos como por ejemplo determinadas esceneticidades determinadas salidas de tono y sobre todo tienen mucho cuidado con sus segundas divisiones y las eligen muy bien o están condenados a pegarse una bofetada estrepitosa dentro de ocho años porque además me parece que en España estamos desdoblando o sea empezamos con el PP y el PSOE luego salió al PSOE le salió Podemos y al PP le salió Vox a Podemos ya le salió a sumar a Vox le puede salir aunque no le va a salir un caminando o le puede salir otra cosa o sea ya estamos estamos desdoblando el mapa estamos desdoblando el desplegable mis derechas mis derechas creo que pueden mis derechas las derechas no son mías no son mías que están tus pensamientos las derechas creo yo creo que las derechas ahora mismo tienen que se les ha dado una oportunidad tienen que jugarse el tipo y sobre todo tienen que revertir una serie de políticas que han sido desastrosas y atroces y sobre todo tienen que dar confianza al ciudadano y tienen que dar confianza al extranjero al inversor nos vamos de postre con un sabor dulce antes al comienzo comentábamos que en los últimos días ha surgido una polémica en torno a una visita de diputados alemanes a España que al final se ha suspendido por el barullo que se ha levantado estos diputados pues tenían previsto visitar Doñana y los cultivos del parque nacional de Doñana y los cultivos de fresas allí en el sur en Huelva que allí se producen y se especula sobre posibles motivaciones políticas para perjudicar al gobierno popular de Andalucía tras el veto del parlamento alemán a las fresas de Huelva a las fresas españolas y que no se consuman en España en Alemania por lo que indican allí pues porque que su riego atenta ecológicamente el riego de esas fresas bueno pues esta situación ha planteado diversos interrogantes acerca de una posible injerencia en los asuntos interinos o internos de España y claro ahora muchos se preguntan y se plantean la hipótesis sobre qué ocurriría vuelvo a decir si diputados españoles decidieran viajar a Alemania para vigilar pues preguntar o investigar alguna marca alemana de alimentación o de algún producto de cómo riegan allí también o los brócolis por ejemplo o cuando pasó aquello de los coches lo de automoción bueno pues pongo ejemplos pero estamos hablando de diputados alemanes con una influencia significativa en el parlamento de su país y con un enfoque ecologista interesados en conocer cómo se riegan las fresas en Doñana una controversia que se desarrolla en medio de la disputa entre el gobierno central y el gobierno de Andalucía con Doñana como trasfondo y por otra parte pues ya se ha detectado una disminución en la compra de fresas alemanas u otras procedentes de diferentes países en los supermercados alemanes que por cierto son muchos en España y ustedes los conocen perfectamente y que están ubicados en este país bueno pues menudo lío y otra vez con el campo y los agricultores españoles protagonistas José María Antonio el otro José María Carlos vosotros empiezo por ti Ruiz miráis la etiqueta de donde vienen las frutas cuando vais a comprar el super lo primero que me llama la atención de toda esta polémica es el cinismo de sus políticos alemanes que fueron capaces de cambiar su propia doctrina sobre lo que eran materiales contaminantes como por ejemplo el gas como por ejemplo el carbón y que ahora mismo están en el gobierno y están implementando nuevas centrales térmicas para poder suplir el déficit energético por la guerra pero no han podido apagar las centrales nucleares no 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 porque si no nos quedamos sin nada o sea las centrales nucleares ahora están sosteniendo la energía en Europa en Alemania el partido verde ha cambiado su doctrina y entonces se vienen aquí a España a ver Doñana porque hay un gran puede haber un gran peligro ecológico cuando ellos en su país son unos cínicos absolutos lo segundo yo imagino me imagino que todo esto esta gente habrá dicho si nos vamos ahí a España le ayudamos al partido socialista ¿por qué lo ha suspendido? porque se han dado cuenta en primer lugar que la diputación de Huelva ya lo han perdido claro nos encontramos con un feudo tradicional socialista que ahora mismo está cambiando al partido popular y a Vox la gente está identificando a Vox y al partido popular como se defiende los intereses nacionales mientras que el partido socialista resulta que está invitando a diputados extranjeros para que vengan a hacer campaña en contra de los intereses españoles eso es de locura y luego también anda Marruecos por ahí entre medias y diciendo que ahora que las fresas son de Marruecos y tal bueno ¿qué opinas de todo esto de las fresas? este es un caso muy claro de falta de lealtad institucional por parte de Pedro Sánchez los diputados alemanes no solamente eran alemanes sino sobre todo socialistas el boicot del gobierno alemán no es tal es un veto de algunos supermercados en favor del producto nacional suyo y esta visita lo que venía su origen su objetivo era denostar a Andalucía y a los agricultores andaluces para demostrar que el boicot estaba justificado yo creo que les ha salido el tiro por la culata por lo que ha dicho antes muy breve pero si hay otra cosa más si lo ideal es lo que yo he dicho antes el intentar tirar noticias de la forma posible para desviar el voto dentro de un mes y medio que feudo era siempre socialista y a veces muy socialista ya no lo es Andalucía han dicho que no vengan los han dicho a los diputados que no vengan que no vengan aquí porque salía una que no veas claro y además que se habla de injerencia unos diputados viajando por ahí viniendo a Doñana Antonio muy breve por favor 30 segundos es como decir que el parlamento alemán organiza el parlamento alemán no los socialistas del parlamento alemán sino el parlamento alemán organiza dos viajes al año a sitios que tengan que ver con esta cuestión de la comisión de medio ambiente a partir de la comisión de medio ambiente y Doñana es un lugar que está en la comisión europea que es algo que tiene mucha trascendencia yo no sé cuidado señores yo no estoy acusando yo no estoy acusando yo no estoy acusando aquí a todos los abogados que me defenderían pero pero no estoy acusando a nadie he hablado de supermercados alemanes que son extraordinarios yo creo que es un buen socio alemán pero evidentemente yo me sumo a una algo un llamamiento que ha nacido en muchos medios de comunicaciones que por favor consuman solo fresas de huelva fresas españolas y no consuman fresas de otros países que es lo que debemos hacer y de la juega fresas españolas por eso he dicho fresas españolas yo consumo fresas a diario pues es que es muy importante con azuquil mira todos los frutos rojos todos los frutos rojos ahora cuando terminemos el braserillo que por cierto sigan el corpus viva el corpus viva los ustedes todos los que son de Toledo y todo alrededor disfruten de esta maravillosa ciudad que hemos paseado y que esta noche vamos a pasear un poquito hoy están los de la tribuna nuestros compañeros de fiesta así que nos vamos ahora mismo para allá José María muchísimas gracias gracias por venir José María a vosotros por invitarme un placer grande tenerte aquí siempre en esta casa gracias Carlos Bermejo un honor he aprendido mucho don Antonio sigue usted con su periplo de las óperas que lo vaya contando ahí lo seguiremos fíjate como disfruta verdad Bermejo como disfruta de la cultura que tenemos en este país bueno señores nada la próxima semana más debates con más invitados les espero en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices y Gracias por ver el video.